En el día de hoy con las exposiciones que ustedes han escuchado, tanto del Centro de Estudios Sociales y Legales, como el otro expositor, donde se alertaba en la necesidad de ajustar terminológicamente algunas cuestiones del proyecto, en particular, para mantener esa estructura que tanto le costó a la democracia del acuerdo previo de división de seguridad interior y defensa nacional, o sea, tanto las leyes de seguridad interior como la defensa nacional, que eran los antecedentes de esta norma, se introdujeron las modificaciones correspondientes en el texto. No todas las propuestas efectuadas, pero sí numerosas de ellas. Entre otras cosas, la obligación que es muy importante, atento a los datos de la existencia de decretos secretos con cuerpos de inteligencia en otras fuerzas federales, en la ley también se introdujo la norma que establece la obligación de adecuar a todos los personales, a todo el personal de inteligencia, gendarmería, prefectura, fuerzas federales, penitenciario, policía aeronáutica, al marco de las restricciones y obligaciones, ¿no es cierto?, de cumplimiento que la ley establece. Es decir, básicamente entonces lo que hemos logrado con este dictamen es fundamentalmente encuadrar la actividad de inteligencia de la Argentina en el marco de los presupuestos que estableció la Constitución 94 y en la línea, ¿no es cierto?, de acuerdo político de la sociedad civil en torno a no tolerar la injerencia de las operaciones de inteligencia militar, ¿no es cierto?, fuera del ámbito específico castrense. Creo que se ha perdido una muy buena oportunidad que era, hay 90 días, donde las autoridades encargadas de producir el tránsito de la actual Secretaría de Inteligencia a la nueva agencia federal, tanto el secretario Oscar Parrilli como, ¿no es cierto?, de su secretario, estuvieron presentes y bien podían haber sido, ¿no es cierto?, interrogados de esos temas por sectores de la oposición. En este caso es evidente que esa adecuación conforme a la normativa que se establece va a ser realizada mediante los actos administrativos correspondientes. También los criterios de selección de personal, no solamente en la transferencia de los recursos humanos y materiales, sino también en lo que son las políticas de designación de nuevo personal conforme a los parámetros, vuelvo a decir, de defensa irrestricta a la democracia y respeto a los derechos humanos. No hay ninguna libertad de acción, toda actuación debe ser inmediatamente notificada, ¿no es cierto?, a la autoridad competente. Y por otro lado, se mantiene el concepto de la actividad de la producción de inteligencia, apartando, ¿no es cierto?, la cuestión de las investigaciones. Únicamente se puede investigar por mandato expreso de un magistrado. Gracias. 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 Gracias.